¡Vamos! Como se acostumbra cada 24 de enero, infinidad de sueños que guardan las ellas de los artesanos que se expone en la feria de la Alacita, esperaban a las personas que lleguen a las 12 del mediodía. Ya falta muy poco y estamos con el apuro de ir a comprar las cosas para que todo se nos haga realidad este año. ¿Qué va a comprar? Voy a comprar un terrenito, ya queremos tener nuestra casita para la familia, un autito también para renovar también el auto este año. Algo muy particular en este año, ¿no? 2018 cuando la UNESCO nombra como Patrimonio Cultural de la Humanidad a la Alacita. Sí, muy orgullosos sobre eso, estamos muy orgullosos que todos conozcan cómo es nuestra cultura, cómo son nuestras tradiciones y hacerla realidad para que toda la gente nos apoye y que venga y compre y crea también como nosotros. Muy amable, vaya. Antes ya quizá a las 12 del mediodía. Muy amable, gracias. Otras personas no esperaron que el reloj marque las 12 del mediodía y adquirieron sus sueños con mucha fe. Una fe grande, tanto aquí a las salsitas, con un capital para comprar mi autito, con un capital de algo de 100 mil dólares, que quisiera comprarme este año mismo mi autito, con esa fe de corazón. El sincretismo cultural entre la mezcla de la religión y la pachamama fue valorada más que en otros años. No te falte plata, dinero, fortuna, trabajo, más que todo salud. Los maestros amautas bendicieron con productos de la naturaleza, incencio, alcohol, la imagen de la Virgen, de Jesús y el Crucifijo. Amor, valor para salir adelante, la bendición de nuestros hijos. Somos católicos, Señor Jesucristo, nos echa la bendición para que este año. El Dios de la abundancia, el Aqueco, es solamente una isla, una isla en la cual todos tenemos la creencia en la fe. Usted sabe que la fe mueve montañas. En el acto central de la inauguración de la Feria de la Alacita, las autoridades nacionales recomendaran cuidar la nominación de la UNESCO. ¡Que viva la Alacita!